Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la segunda parte del tutorial para aprender a tejer este hermoso bolso con trapillo casero. Si aún no has visto la primera parte de este video, en la descripción te dejo el enlace para que lo veas. Y si aún no sabes cómo hacer trapillo casero, también te dejo ese video en la descripción para que no te lo pierdas. Ahora sí, continuemos. Vamos entonces al siguiente paso, que sería tejer las asas de nuestro bolso. Con estos dos marcadores del extremo, estoy marcando donde voy a colocar el esraje. Aquí va esta arcollita y aquí va la otra. Estos son los dos puntos estos, estos dos marcadores me están marcando donde voy a colocar el esraje. Y estos cuatro marcadores que ven aquí, me están marcando donde voy a hacer el asa del bolso. Aquí para que tengan una idea, del extremo al marcador, tengo en uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. En el sexto tengo marcado el punto. Tengan en cuenta siempre que el marcador esté en el punto bajo. ¿Ves? Aquí tengo el punto bajo y aquí tengo el punto bajo. Eso mismo hice aquí en este pequeñito, para hacerle la explicación aquí. Y en este caso voy a estar utilizando estas argollitas chiquiticas. ¿Ven? Para hacerle la explicación. Tengo que comenzar a tejer en este punto. Y la hebra, miren donde me quedó. ¿Qué pueden hacer? Pueden cortar la hebra y esconderla y comenzar a tejer aquí. Pero si por el contrario les pasa, miren aquí, en el bolso que estoy tejiendo en el trapillo. ¿Ven? La hebra me queda exactamente donde voy a comenzar el asa. Aquí no es necesario cortar la hebra. Aquí simplemente tomamos aquí y comenzamos a tejer. Introducimos la aguja por detrás del punto bajo para hacer un punto a relieve. Y comenzamos tejiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para nuestra asa? Vamos a hacer cadenetas. ¿Cuántas cadenetas hacemos? Pues la cantidad de puntos que tiene nuestra asa más uno. Seis cadenetas más uno, siete cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahora, en el próximo punto bajo, que es donde está nuestro marcador, vamos a retirarlo. Pasamos la aguja por detrás y hacemos el próximo punto a relieve. ¿Ven? Y así nos queda. Este es el inicio de la hebra que después la escondemos igual. Y así nos queda nuestra asa. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo mismo que estábamos haciendo. Entre estos dos puntos a relieve hacemos un punto bajo. Hacemos aquí otro punto a relieve. Entonces, como pueden ver, llegamos aquí a donde está el marcador. Que es donde iría nuestro herraje. ¿Cómo lo colocamos? Pasamos la aguja. Y cuando tengamos las dos hebras en la aguja, sacamos, introducimos nuestra argollita y volvemos a pasar la aguja. Y cerramos el punto. Lo terminamos. ¿Ven? Retiramos el marcador. Y entonces ahora, vamos a hacer el punto bajo por dentro de la argollita. Seguimos. Y quiero mostrarles. Vamos a darle vuelta aquí. ¿Ven? Así queda colocada nuestra argollita. ¿Ven? Ya tenemos el asa y tenemos una argollita ya de este lado. Vamos a seguir entonces tejiendo hasta este punto aquí para hacer la siguiente asa. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjame tus comentarios, regalame un like y comparte con tus amigos para que me ayudes a crecer y llegar a más personas. Y entonces ya llegamos nuevamente al asa. ¿Ven? Hicimos el último punto bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos alrededor, por dentro de nuestra asa. Tenemos 7 cadenetas en nuestra asa. Vamos a hacer 8 puntos bajos con el objetivo de que nos quede bien entupida nuestra asa. Hacemos 1. Y hacemos 1 punto más, 8. ¿Ven? Esta es la hebrita que aún no ha escondido. Y entonces, seguimos, aquí hacemos el punto a relieve correspondiente. ¿Ven? Punto bajo. Y seguimos dando vuelta, ¿ven? Aquí la argollita no nos interfiere para nada el trabajo. ¿Ven? Seguimos. Hasta llegar a hacer entonces el último punto a relieve. Y entonces, vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Que como ven, no tenemos la otra hebra para cerrar. Simplemente lo que hacemos es que le damos un poco de altura a esa hebra. Y aquí ven, esta es la primera, esta es la segunda cadeneta. Por esta segunda, pasamos la aguja por atrás, tomamos la hebra, ¿ven? Y ajustamos. Así queda disimulado el cierre. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos por todo el borde del bolso. ¿Ven? Para eso, introducimos la aguja por aquí, por donde cerramos, ¿ven? Por aquí, introducimos la aguja por dentro de la hebrita, ajustamos, sacamos hebra. Y ahora, vamos a estar, por todos estos espacios de aquí, por todos estos puntos, vamos a estar haciendo puntos bajos. Como mismo hicimos en la base. Entonces, metemos por acá, y deslizamos. Puntos deslizados, no sé si les dije puntos bajos, es puntos deslizados. ¿Ven? Deslizamos. Y hacemos todo esto por todo el borde de nuestro bolso. Esto le va a dar un acabado más bonito. Y como que, lo va a ajustar un poquito más también. Llegamos ya aquí al final. Vamos a hacer el cierre entonces. De nuestro punto. Vamos a cortar la hebra. La sacamos completa. Y entonces, aquí ven, el primer punto bajo que hicimos, punto deslizado, perdón, que hicimos. Por ahí, pasamos la aguja. Y pasamos la hebra por ahí. ¿Ven? Y ahora la vamos a pasar por acá, pero desde atrás, tomando estas orejitas que nos quedan. Vamos a pasar la aguja, ¿ven? Por aquí, para llevar la hebra hacia atrás y poder esconderla. La pasamos hacia atrás. Y aquí tomé algo. Pasamos la hebra hacia atrás. Y solo nos resta entonces esconderla, al igual que esta del inicio. Y miren como nos ha quedado el cierre que se ha disimulado perfectamente. Entonces, esto mismo que hicimos aquí, del asa y demás, lo voy a hacer aquí con el bolso de trapillo. Y les muestro ya como quedó nuestro bolso para colocarle el asa. Y así nos ha quedado nuestro bolso terminado. Miren. Qué lindo nos quedó. No sé si logran identificar bien los puntos. Vamos a medirlo para ver de qué medida nos quedó. Tiene una altura de 23,5 o 24 centímetros aproximadamente. Y tiene un ancho de igual, 24 centímetros. Recuerden que ustedes lo pueden hacer más pequeño o más largo. Simplemente tienen que dar más o menos vueltas de tejido. Miren las dos asas como nos quedaron. Y la colocación de las argollas como les expliqué. Que en este caso, la estuve cogiendo de 3 puntos. Ven. Aquí hay un punto. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Ven. De estos 3 puntos la estuve cogiendo. Porque cuando lo hacía de estos dos, pues me quedaba para un lado. Y si lo hacía de estos dos, pues me quedaba de este lado. Y entonces lo que tuve que hacer fue cogerla de 3 puntos. Ven. Y ahora vamos a colocarle el cierre. Para el cierre del bolso, vamos a estar utilizando estos broches magnéticos. Que lo que hice fue cortar un pedacito de tela más gruesa. Que ven. Es esta de aquí. Y la forré con un pedacito de tela. De la que estuve utilizando para hacer el trapillo. Para que me quedara una piecita más firme. Le abrí los huequitos por donde van las paticas del cierre. Ven. Eso mismo hice con este otro lado. Y entonces ahora simplemente colocamos. Estas planchuelitas que traen estos cierres. Y con la ayuda de la tijera. Voy a cerrarle las patas. Y pueden utilizar una pinza también. Y entonces ahora lo que voy a hacer es coser estos broches al bolso. Y ya. Y así nos ha quedado el cierre colocado. Ven. Nos quedó perfecto ahí. Vamos a colocarle entonces. El asa y la borla. Que la borla les voy a enseñar como hacerla en el próximo video. Para que este no se me haga un video tan largo. Entonces vamos a colocarle la borla y el asa. Y hemos culminado nuestro bolso. Ya entonces con nuestro bolso listo. Le colocamos el asa. Y le colocamos la borla. Espero que les haya sido de provecho este video. Para que aprendan a tejer bolsos con trapillo. Trate de buscar un proyecto bastante sencillo. Con puntos básicos. Para que no les fuera complicado a ustedes entenderlo. Y a mi explicárselo. Porque bueno. Es la primera vez que hago un tutorial de tejido. Además que no me considero una experta. Ni nada de esto. Así que. Espero que les haya entendido. Si les quedó alguna duda. No duden en dejármela saber en los comentarios. Que yo les estaré respondiendo a cada uno de ustedes. Espero que puedan hacer sus bolsos en sus casas. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.